Mi nombre es Esteban García Peña Valenzuela, estudié licenciatura en biología, sin embargo desde hace algunos años me he dedicado a la toma de decisiones. Hice una especialidad, perdón, hice una maestría en ecología y ciencias ambientales en la facultad de ciencias de la UNAM, en donde desarrollé un modelo, digamos, multivariado, pero para apoyar la toma de decisiones gubernamentales para la gestión de recursos naturales, fundamentalmente bosques. Y de ahí, bueno, tuve algunos procesos dentro del gobierno federal, algunos procesos de desarrollo. Inicié en la coordinación de un proyecto del Banco Mundial, entonces ahí me enfoqué más hacia el desarrollo de comunidades indígenas y ejidos forestales. Y de ahí, bueno, pues ya inicié una cierta carrera pública, como servidor público. Después, ingresé a la especialidad en política de gestión energética y medioambiental en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Yo trabajo actualmente en la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, soy el director técnico de la Zona Federal Marítimo Terrestre, esto quiere decir que administramos las playas del país, las costas del país. Y desde hace algunos años hemos notado ciertos procesos de deterioro en las costas, derivados de un uso irregular y no sustentable de las costas. Desarrollos turísticos, desarrollos inmobiliarios, desarrollos portuarios, algunas actividades antagónicas con la conservación de algunos elementos de los ecosistemas. Y eso ha llevado a desastres, o por lo menos hemos detectado que ello ha redundado en una menor capacidad de los ecosistemas costeros para regresar a un estado natural, lo que los ecólogos llamamos como resiliencia. Y entonces nos hemos dado cuenta que existen algunos elementos de las costas, fundamentalmente las dunas y los humedales, que pueden resistir o que son resilientes a esos efectos de los océanos que se magnifican con las actividades humanas, sobre todo los desarrollos inmobiliarios, que tienden a generar mayor erosión. De tal manera que me puse a estudiar un poco más sobre el tema de cambio climático, los efectos más llamativos o más conocidos de cambio climático, que son los, digamos, se eleva el nivel del mar y hay un incremento en intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes. De tal manera que a través de la especialidad pude desarrollar, digamos, después de identificar el problema público, que es este que les platiqué, pude desarrollar y proponer una serie de lineamientos y criterios para la conservación de elementos de las costas, que son las dunas y humedales fundamentales, para resistir los efectos de un oleaje más fuerte, de un mayor nivel del mar, de tormentas y huracanes en general. Y entonces estos lineamientos y criterios definieron cuáles son aquellas actividades humanas, aquellas actividades industriales o aquellas actividades inmobiliarias que no pueden desarrollarse en las costas para aumentar la resiliencia de estos ecosistemas y para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y del público a los efectos del cambio climático. Ello lo desarrollé a través del proyecto de intervención. Yo tengo que destacar que para mí fue importantísimo aprender la metodología para identificar problemas públicos, para el diseño de políticas públicas y para determinar ya un proyecto de política pública para poder ejercerlo. El esquema semipresencial de la especialidad me permitió reforzar conceptos y reforzar conocimientos durante los encuentros presenciales. O sea, no es una especialidad o un posgrado netamente a distancia en el que no tienes ningún contacto ni con tus compañeros, ni los conoces, ni conoces a tus tutores o a tus maestros, a los expertos, sino que bajo este esquema tienes la oportunidad de intercambiar conocimientos y de intercambiar criterios y de afirmar algunas ideas durante los encuentros presenciales y, muy importante, a través de los foros. O sea, el foro o los foros públicos y privados que se establecen en el portal del EPIGEM nos permiten también tener momentos de discusión entre los compañeros y con los tutores. Por eso fue grandioso el poder tener este tipo de plataformas. ¿A quién se lo recomendaría? Pues a servidores públicos. Servidores públicos, desde luego, de mando, de mandos medios, mandos altos, que puedan o que incidan directamente sobre la identificación de problemas públicos y el diseño de políticas públicas. Pero también, y esto ha sido algo que he identificado en los últimos años por mi propio trabajo, creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental en la hechura de políticas públicas. ¿Por qué? Muchas veces el gobierno está en una cierta plataforma que no le permite identificar los verdaderos problemas públicos hacia abajo. Existen algunos mecanismos, desde luego, existe la forma en que el público puede hacer agenda, los medios, pero las organizaciones de la sociedad civil, malamente llamadas en el pasado ONGs u organizaciones no gubernamentales, se convierten en verdaderos catalizadores que dan seguimiento a las iniciativas públicas, por ejemplo, en ámbitos rurales, pero que también tienen cierto derecho de picaporte, por decirlo de alguna forma, con las organizaciones públicas. Entonces, ellos también tienen ese gran poder de incidir en la hechura de las políticas públicas, ya sea como think tanks, ya sea como promotores del desarrollo, o ya sea como promotores de política pública, creo que también ellos tienen que participar o podrían ser beneficiarios de este tipo de escamas. A lo largo de mi vida, sobre todo cuando estuve en Semarnat hace algunos años, en este proyecto donde promovimos el desarrollo de comunidades indígenas de ejidos forestales, hicimos algunos análisis sobre desarrollo de capital social y leí varias lecturas, digamos, bajo el sello de Flaxo. Entonces, cuando un día estaba yo buscando posgrados, hace no muchos años, me encontré con Flaxo, que tenía este nuevo esquema de los posgrados a distancia, cuando vi el programa dije, esto es lo mío, porque además tiene una fuerte carga de ciencia política, tiene una fuerte carga de identificación de los verdaderos problemas públicos, no quiero decir que tenga una tendencia a la izquierda, pero sí por lo menos a ser libres pensadores. Y eso para mí fue fundamental, porque yo siempre vengo de una familia de libres pensadores y gente que siempre hemos levantado la voz por el derecho, por el derecho público, y por lo tanto me gustó. Y Máxime, cuando vi cómo era la plataforma de Flaxo para educación a distancia, pues dije, esto es lo mío. Entonces, apliqué, cursé ya y terminé la especialidad en política y gestión energética y medioambiental, y actualmente ya cursé el primer cuatrimestre de la maestría en políticas públicas comparadas, también recomendable para aquellos hacedores de política pública.